¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a seguir con la parte de la luz. Si usted se da cuenta, bueno, en el video pasado yo le explicaba que iba a terminar la primera capa de luz fuera de cámara. Solamente la empecé y luego, pues bueno, la terminé acá. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Esto pasa cuando de repente uno toca la tablet sin querer. Definitivamente eso pasó. Seguramente pasó desde el video pasado y yo ni cuenta. ¡Miren nomás! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ahí está! Bien, les decía, vamos a trabajar con el aerógrafo el día de hoy y vamos a hacer la parte, la luz número 2. Vea, aquí está la... este es, digamos, el color normal de nuestro tronco y ahora vamos a tirar un poco hacia el amarillo. No tanto, no tanto. Vea. Quizá un poquito más. Aguanta un poquito más. Ok. Ahí estamos. Ok. Y empezamos. Si se da cuenta, bueno, falta bastante para llegar al blanco y aún así la diferencia se percibe en el tronco. Ahora, ¿por qué? Pues porque definitivamente los colores del alrededor son bastante más oscuros. Así que, eso es el juego que nos hace nuestro propio cerebro. Muchas veces tenemos la sensación de que, ok, este color es blanco y en realidad no. En realidad es una tonalidad simplemente un poco más clara de la tonalidad neutra, digamos, del objeto que estamos viendo. Cualquiera que este sea, por supuesto. Así que, solo téngalo en cuenta, sobre todo porque a veces tendemos mucho y yo he cometido mucho ese pecado también. No crea usted que, pues, es algo novedoso, es un error que solo usted va a cometer. Si es que lo va a cometer, procura que no. Pero, a veces tendemos a, no, pero es que si hay luz tiene que ser blanco. No, no necesariamente. Ni lejanamente, además. Porque, difícilmente las cosas son totalmente blancas a la luz. Solo téngalo en cuenta. De acuerdo. Ok. Y vea, aquí está mi monitor de teclado y ratón. ¿Sabe qué la vez pasada? Me di cuenta hasta el final de los últimos dos videos, creo yo. Que no se miraba parte de esto. Así que, mis disculpas. Mis más sinceras disculpas. El buen amigo Busca Vida, Busca Vidas, en YouTube, me dice, me asegura también lo que yo le comentaba en el video pasado. Y es que, aparentemente, el motor de juegos de Blender va a quedar obsoleto o, por lo menos, no va a estar a cargo, digamos, del Blender Development Team. Porque, pues eso, se van a dedicar a otras cositas. Posiblemente, incluso creen un motor de juegos nuevo. O, simplemente, pues se queden con la parte, digamos, con las partes, más bien, que más éxito tienen dentro del mundo de Blender. El modelado, el esculpido, el animado. El Grease Pencil. Que, por cierto, este buen amigo Busca Vidas me decía que debería de animar el cómic para adultos que estoy haciendo. Pero, entonces, pues, uy. Es un cómic un poco fuerte. En materia, sí, sí, en eso que está pensando usted. Entonces, pues vamos, que ya sería una película. No sé, no sé. Y no es que me moleste, vamos. No soy ningún puritano, pero, no sé, también siempre me ha agradado la idea de dibujar cómics digitales o tradicionales. Pero, dibujados, así, estáticos, ¿no? Siempre me ha gustado. Es parte de los... Al menos últimamente ya se considera un arte. Yo siempre lo he considerado un arte, pero es hasta hace algunos años que ya lo consideran un arte como tal, ¿no? Para mí siempre lo fue, pero mucha gente se negaba a aceptarlo. Así que... Bueno, como sea, gracias, mi queridísimo amigo Busca Vidas, por los consejos y por confirmar lo de Blender. Sin embargo, yo sí tengo la sensación de que va a haber otro equipo que se va a estar encargando de darle un poco de mantenimiento a este motor de juegos. Pero, de momento, se me escapa. Ahora, eso no quiere decir que no vaya a hacer yo un tutorial tal y como me lo habían pedido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tranquilo. Sí va a ser así. Sí va a ser así. Posiblemente la siguiente serie, posiblemente. No quiero prometerle nada, porque es que también tenemos bastante abandonado a MyPaint y a Kimp. ¿Cierto? Entonces, pues que también merecen su cariño. Oiga, son programas súper importantes dentro del mundo del software libre. Y merecen, merecen su cuota de cariño. Sí, 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 sí. Sobre todo, yo debo decir, yo no ilustro con Gimp. No tengo esa costumbre de ilustrar con Gimp. O lo hago con Krita o lo hago con MyPaint. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer otro montón de cosas. Oiga, la edición de imágenes con Gimp es fantástica. Fantástica, pero muy, muy buena. Yo la edición de imágenes usualmente la hago desde Gimp. Las ilustraciones, Krita o MyPaint. El manejo de imágenes, la modificación de imágenes, la edición de imágenes. Gimp. Sin lugar a dudas. Ahora, vea lo que estamos haciendo. Si bien es cierto, no estamos... Hay ciertas partes en donde la capa anterior queda bastante relegada. Es decir, queda sobrescrita, digamos, por esto que estamos haciendo en estos momentos. Todavía quedan ciertos rastros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues porque la parte de la luz es la menor parte, pero obviamente es lo que nos da la mayor sensación de color. Así que, pues, lo más... No sé si decir lo más lógico era hacerlo como en dos partes. Bien. Ahora, tenemos hecho esto, ¿cierto? Ahora, tenemos ya la parte de los árboles completa. Ya todo está. Color plano árboles, sombra, sombra, bla, 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 bla. Ahora, vamos a hacer la parte de atrás. Esta que acabo de ocultar, mire. Color plano fondo. Ahora, aquí viene una parte bastante importante. Déjeme mover mi... Mi, 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 mi... Au, por hoy que hago ese ruidito. Tengo esa costumbre, se ha dado cuenta. Y mis disculpas si le molesta esto de ser... Perdón. Le decía que me estaba brincando al principio del video. Así que por eso es que no lo hice del todo. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vea. Vamos a duplicar esta capa con esta. Con esta de aquí. Aquí se dice copy of color plano fondo. Pero en realidad vamos a poner color fondo. Y nada más. ¿Qué vamos a hacer acá? Ahora, como también está por detrás, digamos, de todo lo demás. Pues podemos darnos el lujo de venir y seleccionar esta brocha. Vamos a ir a O. Y vamos a seleccionar... ¿Dónde estás? Corazón. Acá. Bien. Ok. Ahora, a esta parte que acabamos de hacer, que acabamos de copiar, a esta capa que acabamos de copiar, la vamos a seleccionar. ¿Sí? Vamos a ir seleccionando trozo por trozo porque, pues, que eso es lo que nos interesa. Y ahora, no, no era este. Definitivamente no era este. ¿Dónde es que están? Oh, cielos. Vamos a ver. No recuerdo cuál era. Me parece que es esta, pero no me, no me, no me compré la idea. Nope. No es esta. Por todos los dioses. ¿Será esta? Sí, será esta. Pero acá sí vamos a ir llegando al blanco, pero un poquito. Un poquito nada más. Ok. Y esta parte de abajo, si usted se da cuenta. Ok. Ve acá. Vea en la imagen. La parte más baja de esta capa parece que se fundiera, ¿cierto? Con la parte del frente. Mientras que la parte de atrás, la vamos a hacer un poquito más oscura. Pero siempre procurando. Ahí. Vea. Ahí estamos. ¿Qué pasó? Ok. ¿Por qué no lo deselecciona? Es todo un misterio. Pero bueno, no importa realmente. Regresemos a nuestros favoritos. Ahora, ¿qué acabamos de hacer? Solo déjenme ver. Ok. De seleccionar. Ahí estamos. Por alguna razón no me estaba aceptando la combinación de teclas. No me pregunto por qué. Ahí está. Vea. Si usted se percata ya, esto parece un poquito más la parte del fondo. Ahora vamos a hacer. Vamos a ver. Esta es. Ok. Esta de acá. Así que seleccionamos. Hacemos la copia. Y vamos a hacer algo similar. Solo que por supuesto no con un color tan claro como el que acabamos de hacer. Por supuesto que no. Vamos a seleccionar este color que tenemos acá. Y nos vamos a ir desplazando hacia abajo. Ahí. ¿Sí? Y vamos a hacer esto un poquito más grande. Porque pues amerita, ¿no? Epa. ¿Qué pasó? Ah, es que no lo he seleccionado. Qué tonto. Perdón. Vamos a seleccionar. Lo mismo que hicimos con este de acá. Ah, es porque tiene demasiada similitud con el color oscuro. Ok. Bien, pues. Y ahora de seleccionar. Bueno, en realidad no importa que seleccionemos un par de ramitas ahí. Simplemente los vamos a mantener alejados. Y vamos a pintar un poquito. Ahí. Y ahora bajamos otro poco. Y vamos a hacer algo similar. La parte más baja. Vamos a hacer que. Sea de un color un poquitito más claro. Un poquito. Ya. Todavía más claro. Ahí. Y esta va a ser la parte. ¿Sabe qué? Más pegado al gris que otra cosa. Y esta parte. Va a ser nada más. Ahí. Control Shift A para deseleccionar. Ahora sí me lo aceptó. Menos mal. Me estaba haciendo quedar muy mal esta niña. Y. Ahí. Quizá. Vamos a hacer esto un poco más grande. Y lo vamos a pintar ahí. Ok. Ups. De hecho. Vamos a grabar antes que otra cosa suceda. Y ahí lo tenemos. Dos colores de fondo hechos. Déjenme ver cuánto tiempo llevamos. Creería que nos alcanza el tiempo para un. Una cosita más. Y es. Vamos a comenzar con. Esta parte de. Estas montañitas. ¿Sí? ¿Por qué es que? No me. Ah. Es que seguramente se mezclan por aquí. Debo haber dejado alguna apertura. Aquí y allá. Sí. Definitivamente. Y bueno. Ahora déjeme ver algo. Déjeme ver algo. Ok. Bien. 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 Ahora. Lo que sí necesito yo. Es. Seleccionar. El que corresponde. Que no sé cuál es. Creería yo que es. Este. No. Es el siguiente. Pues tampoco. Ah. Este. Este. Okidoki. Duplicamos. Y como hemos seleccionado ahí. Pues. Solo vamos a. A intervenir ahí. Ahora. Ahora no vamos a hacer esta. Esta fusión. Porque la parte más cercana. Obviamente. No. No afecta. A. Esta fusión. De. De cielo. Como quien dice. La parte. No sé si llamarlo neblina. Porque no sé si será neblina. Pero no. No vamos a hacer eso. De hecho. Lo que vamos a hacer. Es. Vamos a seleccionar. Una de las. De las texturas. Que tenemos acá. Y vamos a seleccionar. Este color. Y lo vamos a hacer. Oscuro. Muy oscuro. Vamos a hacerlo grande. Y vamos a empezar a pintar. No nos vamos a detener mucho acá. Precisamente porque. Pues. Solo se trata de dar un. Poquitito de detalle. Poquitito. No queremos exagerar en estos momentos. Vamos a hacer ahora la brocha más pequeña. Y nos vamos a dirigir hacia el verde. ¿Por qué? Porque acá. Si usted se percata. Tenemos un color verdoso. ¿Sí? Verde oscuro. Por supuesto. Esto. Y. Pues. Más o menos. Por aquí. La parte de aquí arriba. Y aquí arriba también. Y hacia un lado. Vamos a hacer más pequeño esto. Porque me interesa que solo sea este lado de la montaña. Y ahora. Y ahora vamos a hacerlo mucho más oscuro. Bastante más oscuro. Y vamos a empezar a. Digamos. Hacer las partes. De esta montañita. Que son más oscuras. Ahora. ¿Por qué seleccioné primero. El color un poco más claro. Pese a que solo tiene dos colores. Porque siempre es. Importantísimo. Tener un. Digamos que un color de fondo. ¿Sí? No encuentro como. De que otra forma decirle. Un color base. Eso es. Es importantísimo. Siempre tener un color base. A través del cual. Van a fluir. El resto de colores. ¿Sí? Se lo digo simplemente. Para que lo tengan en cuenta. Porque es. En serio. Muy. 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 Muy importante. Y prácticamente. Nos vamos a ir quedando por acá. Todavía nos falta. Por supuesto. Parte del detalle. De esta montaña. Definitivamente. Definitivamente. Y de hecho. Nos falta la parte más clara. Pero eso lo vamos a hacer. En el próximo video. Porque yo sé. Que los últimos dos videos. Han sido extremadamente largos. Si es usted la primera vez. Que viene por acá. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Quédese. Suscríbase. Es totalmente gratis. Y estos videos. Pues se hacen con todo el cariño. Del mundo. Con la única intención. Pues. De compartir el conocimiento. También. Si cree que le puede servir a alguien más. Pues dele like. Y compártalo. Para que el conocimiento. Se haga cada vez. Más universal. Si también se quiere convertir. En mi patrocinador. En mi benefactor. Cosa que yo le voy a agradecer. Hasta el final de los tiempos. Pues la dirección. Mi dirección de Patreon. Está aquí abajito. En la descripción del video. Junto con mis. Redes sociales. Por si me quiere seguir en ellas. Que de repente. Pues. Posteo. Cosas distintas. En cada una. Finalmente. También. Si le gusta leer. Pues le dejo el link de compra. Hacia mi libro. Cuentos. Desde el desempleo. Nada que ver con software libre. Es simplemente eso. Cuentos. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre. Llega vida. Llega vida. Llega vida. Llega vida. Llega vida. Llega vida. Llega vida.